Pedro Sánchez ya es el colmo, o sea, el colmo de los colmos, este hombre vive en un mundo paralelo increíble y ahora dice que la victoria de España, la de la selección española y de Alcaraz, pues que es cosa suya, que es que el país va muy bien, que la selección y Alcaraz han ganado, pues gracias a él, que ha metido los goles y ha dado los racazazos, escúchenlo. Con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de la Roja en la Eurocopa, pues podemos afirmar que España vive uno de los mejores momentos de su historia. Con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Pues amigos, es que esto ya, esto es de aurora bolear, o sea, más melonadas no se puede decir que estamos en el mejor momento de su historia, pero señor mío, usted no sabe lo que es el siglo de oro español, lo que ha sido el imperio español, que ha dominado el mundo. Es todo lo contrario que lo que representa usted. O sea, la hegemonía española en el mundo es todo lo contrario que lo que representa usted, que está mirando a Cuenca cada vez que viene el rey moro, o viene el venezolano, o viene el cubano. Bueno, ya la diga, que estamos en el mejor momento de esto ya, y encima aprovechándose de éxitos que, de gente que es que además le dan grima, o sea, que Sánchez le da grima a lo de la selección española y Alcaraz. Sí, yo, bueno, me río, de verdad me río por el personaje, ¿no? Qué pena que nuestro presidente sea esto. No tiene nada que ver los éxitos deportivos que tengamos, desde luego, con su éxito personal. Yo comprendo que para Pedro Sánchez España va bien, si lo entiendo, que lo diga. Su mujer presuntamente trinca a manos llenas, su hermano presuntamente trinca a manos llenas, ellos trincan a manos llenas, claro, para ellos España va bien. Para el resto de los españoles ya no tanto, ya no tanto. Y bueno, desde aquí dar mi reconocimiento, evidentemente, a la selección española, y en concreto a todos aquellos jugadores que no han tenido un entusiasmo efusivo con la aberración de figura que tenemos como presidente.